El gran premio de la solidaridad a la Argentina, Banderados cumple 15 años, es uno de los premios que más nos enorgullece a nosotros como canal porque reconoce el trabajo inagotable de tantos argentinos que piensan en los demás y que le ponen el cuerpo, el alma, el corazón y su propia vida en función de ayudar a todos aquellos que lo necesitan. Vamos a repasar al cordobés ganador del año pasado en su discurso cuando fue elegido la persona más solidaria de la Argentina con este premio Banderados. El Abanderado del año es... Heriberto Rocha. Recuerdo, estábamos viendo el Mundial y en un momento Agustino, mi peque, de cuatro años, dice, ¡Che, papá! No, no hay ni las nenas de Argentina, ¿también juegan el Mundial? Me me hizo como pensar, digo, ¡Che, qué pasaría, cómo nos iría si jugaríamos un Mundial donde cada país tenga que poner en la cancha una representación de los niños y las niñas de su país! En Argentina, más de la mitad de nuestro equipo estaría lesionado. Y jugar con un equipo lesionado por algún tipo de maltrato físico, psicológico, negligencia, y hacer los goles, se nos complicaría, ¿no? Se nos complicaría avanzar para estar mejor. Así que bueno, dignamente nace para justamente poder prevenir y sacar a la cancha jugadores fuertes, que es lo que creemos nosotros que nos hace falta como país. ¿Cómo? Y quién más si no es educando a las personas que las tiene al lado, a su mamá, a su papá, a sus tíos, a sus abuelas, que no todas las veces tienen las habilidades para cuidarnos mejor. Y podemos pensar muy diferente en distintas cosas, pero nos tenemos que poner de acuerdo en que los niños y las niñas tienen que tener todos iguales el mismo comienzo, porque si no va a ser muy difícil poder hacer goles. Muchas gracias y ¡vamos, Argentina! Nos importa muchísimo esto y por eso queremos hacerte parte, para que vos también puedas participar. Si conoces a alguien que como Heriberto, este cordobés hermoso argentino, que nos enorgullece, que se llevó el premio el año pasado, si vos querés que alguien esté transformando la vida de otras personas, participe del premio, ya lo podés postular. Lo podés hacer vos mismo, para que todo el país conozca lo que él hace, o lo que ella hace. Además del reconocimiento de la sociedad, un abanderado será reconocido como el abanderado del año y podría ganar 10 millones de pesos para su proyecto. Hay tiempo hasta el 8 de agosto para postularlo. No te cuelgues, hacelo ya mismo. Si conoces a alguien, postula a tu candidato en Premio Abanderados 2024. Hay más de 15 millones en premios. Ahí tenés cómo hacerlo. El Instagram, arroba abanderados. El Facebook, premio abanderados. En TikTok, arroba premio abanderados. Seguí las novedades, inscribilos, entra a la página del 13 y vas a tener toda la información que necesitas. La ciudad...